Ayer la mujer que amo, besando muy especial, la que me brinda ternura y me da felicidad. Si tú me preguntas cómo es la mujer que amo en realidad, yo comenzaría por decir que soy la verdad muy especial, que me da ternura y me da dolor, me da noticia suya, que me da ternura y me da dolor, me da ternura y me da dolor. Así es la mujer que amo, así es la mujer que quiero yo. La mujer que amo, besando muy especial, que me da ternura y me da dolor, me da ternura y me da dolor. Si tú me preguntas cómo es la mujer que amo en realidad, yo confesaría que ella fue la gloria del Señor. Así es la mujer que amo, así es la mujer que quiero yo. La mujer que amo, besando muy especial, te la pierde el corazón, en el corazón, en el corazón. Así es la mujer, así es la mujer. Así, así, es la mujer Así, así, así Así, así Es la mujer que amo Y hacerla que quiero yo Así, así 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!